¡Hola, así es! ¿Qué tal va el tema? A mí el tema me va muy bien. Bueno, en el vídeo de hoy, entre otras cosas, quería hacer una confesión, ¿no? ¡La confesión de Maco! Bueno, joven, ahora en serio. Y esta confesión es la siguiente. La gente que me sigue, que ve mis vídeos y demás, creo casi con total seguridad que habrán personas que piensen que ya que hago música en serio y demás, acuento de que viene de repente en otros vídeos a montar el show, a hacer el indio, el tonto y demás. Y bueno, la respuesta es bien sencilla para mí, ¿no? Y es que la tontería juega un papel importante en mi vida, ¿no? ¿Que por qué? Pues bueno, digamos que con estas tonterías logro desconectar de la lógica un poco, y me sirve esta desconexión de caldo de cultivo para obtener ideas nuevas, para inspirarme, para estar libre. Además, me desestresa y me lo paso bien, ¿no? Realmente. Y bueno, era un poco eso, ¿no? Quería daros esta explicación, aunque nadie me la ha pedido, por ahora. Pero sé que habrá gente que lo piense, ¿no? Dice, este tío aquí toca jazz, aquí compone música de cine, y de repente sale aquí haciendo el pascualeto, ¿no? Y bueno, la cosa es esa, ¿no? Forma parte de mi manera de ser, ¿no? Para bien o para mal. Y creo que obtengo beneficios de hacer estas tonterías que yo hago en mi vida privada también, por supuesto. No lo hago para montar el show nada más aquí en YouTube y demás. Y bueno, quería decirlo y ya lo he dicho, ¿no? Pero en el vídeo de hoy no sólo está esto. Hoy, miércoles 25 de julio del 2018, se cumple un año exactamente desde que publiqué mi primer vídeo en YouTube, al cual titulé, flipando al límite, cómo componer música. Si no lo has visto aún, te lo dejo por aquí, y así puedes verlo. Bueno, en aquel vídeo mostraba una composición pensada para orquesta y coros, los cuales con mucho atrevimiento me puse a cantar. Y bueno, en aquella ocasión decía, la música quizás queda un poco en segundo plano, ya que mientras tocaba también habían de fondo ruidos de disparos entre naves, que eran mis manos, que se iban persiguiendo y disparando, y habían conversaciones de radio también. Y bueno, todo esto quizás no dejaba escuchar o apreciar la música, ¿no? También la corté un poco para que no fuera tan largo para la escena. Y bueno, tampoco dije el título de esta composición, que es El espíritu del sol. Así que bueno, hoy, a modo de celebración, conmemorando este primer año que llevo en YouTube, os quería volver a traer esta composición sin ruidos que os puedan distraer, ¿no? Así que bueno, vamos allá con El espíritu del sol, y espero que os guste. El espíritu del sol 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 El espíritu del sol